El gerente de la Unión, Felipe Cabral Pulido, reconoció que aunque es poco lo que se engorde en la entidad, se tiene garantizado el consumo local. El también representante del sistema producto bovino carne informó que diariamente son sacrificados en promedio 33 animales, en rastros como el de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, cantidad que es suficiente para abastecer el mercado de estos municipios. Aunque por el largo estiaje los productores pecuarios se han visto obligados a vender sus animales y evitar más muertes, se ha logrado mantener el abasto de carne para el consumo en la entidad. Vemos un incremento en el aumento de las reces que se están matando localmente, del abasto aquí en los municipios. Se ha incrementado por la falta de granos, de la escasez de forrajes y todo eso, y sabemos que no está entrando nada ahorita de ganado de repasto o de sabana, como así se conoce. Pero esperemos ya a partir de unas dos o tres semanas que empiece a llover y todo, y pues sobre todo que baje el ganado, el precio del ganado, ¿verdad? El líder de productores pecuarios en el estado señaló también que el precio de compra se ha elevado, afectando directamente al consumidor de carne roja. El sacrificio del ganado a rastro no ha disminuido mucho porque la gente sigue consumiendo la carne, lo que sí puedo decir que las vacas gordas que andaban hace unos 4 o 5 meses, que andaban sobre unos 10, 12 pesos, ahorita andan hasta 18, 20 pesos el kilo en pie. Comentó que salvo en los supermercados, la carne que se vende en Zacatecas es de ganado local, por lo que el abasto en carnicerías está garantizado. Incluso dijo que se espera que una vez que se registren las primeras lluvias, el costo para el consumidor disminuya. Para NTR, Arely Regalado.